Estados Unidos reconoció a la derechista Janine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Tras la renuncia de Evo Morales, luego de semanas de tensión y multitudinarias manifestaciones, Pompeo dijo que Estados Unidos espera trabajar con Bolivia y su gente, mientras preparan elecciones libres y justas lo antes posible. También pidió a los bolivianos evitar la violencia en medio de las tensiones entre seguidores y críticos de Morales, quien renunció el domingo y recibió asilo en México. Áñez, de 52 años, era senadora antes de proclamarse presidenta interina el martes en un movimiento avalado por la Corte Constitucional. Desde entonces ha reiterado su llamado a celebrar elecciones lo antes posible. Bolivia vive una crisis política desde las controversiales elecciones del pasado 20 de octubre, en las que inicialmente Morales había sido declarado ganador para ejercer por un cuarto periodo, aunque bajo fuertes protestas de la oposición, que denunció un fraude en el conteo de votos. Rusia reconoció este jueves a Janine Áñez como presidenta interina de Bolivia, pero aseguró tomar en cuenta que en el momento en que fue elegida para el cargo, no había el corum necesario en el Parlamento. Así lo comunicó el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov. Claramente será considerada gobernante de Bolivia hasta que se resuelva con las elecciones la cuestión de un nuevo presidente, dijo Ryabkov. El gobierno de Vladimir Putin consideró profundamente preocupante que el desarrollo de los acontecimientos, siguiendo la pauta de un golpe de Estado orquestado, malograse la disposición del gobierno de buscar soluciones constructivas y dialogadas a lo largo de esta crisis política interna. El reconocimiento de la presidenta interina Áñez había llegado desde Colombia, Guatemala, Brasil y Estados Unidos antes, países que a través de mensajes diplomáticos manifestaron su apoyo para que Bolivia supere la crisis en la que se encuentra actualmente. En contraste, uno de los países alineados decididamente con Morales es México, que le concedió asilo político y que no prevé apoyar a Áñez, amparándose en uno de los axiomas en política exterior, la doctrina Estrada, que no otorga reconocimientos de gobiernos que puedan herir la soberanía, mientras que el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dijo el jueves que el expresidente boliviano, Evo Morales, podría asilarse en el país sudamericano luego de que inicie su mandato el 10 de diciembre. Y Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le dio las gracias a Andrés Manuel López Obrador por abrir las puertas de México al indígena Evo Morales. En ese sentido, Uruguay también recurrió a su hábito al político exterior, después de que el canciller Rodolfo Nín Novoa asegurara que su país solo reconoce a presidentes surgidos de elecciones y consideró un golpe de Estado la salida de Morales.